La palabra cuando tú escuchas creyente, únicamente musulmán, imposible, uno que no es musulmán es creyente, creyente estoy hablando de la creyente, de la creencia correcta, no hay, excepto el musulmán, y Allah dijo eso en el libro sagrado Corán, ejemplo, en otra ayah, sura 5 ayah 73, sura 5 ayah 73, son incrédulos quienes dijeron que Allah es 3, padre, hijo, espíritu santo, son incrédulos, no son creyentes, por eso regresamos a la frase, quien te dice, que todas las religiones te llevan a Dios, te llevan al paraíso, eso 100% falso, con el fuente del libro sagrado Corán, hay una sola forma, entrar al paraíso a través del Islam, aplicando el Islam, y alejando del politismo y los picados, Número 2, otra frase, mucha gente dice, cada uno adora a Dios en la forma como él quiere, esa frase es correcta, incorrecta, 100% incorrecta, hay una forma específica como quiere el creador, que debemos adorar al creador, hay gente pone una estatua, y día y noche, piden a la estatua, rezan frente a la estatua, esa forma correcta, incorrecta, eso asociar a Dios, y así estaban haciendo la gente, en la época de cada profeta, porque Allah envió al profeta Abraham, la gente estaban adorando estatuas, haciendo estatuas con el datenes, adorando hasta el papá de él, fue fabricante de las estatuas, entonces si la obra de ellos es correcta, o la gente adora a Dios como ellos quieren, Dios no va a enviar a los profetas y a los mensajeros, por eso hay formas específicas como quiere el creador, que nosotros tenemos que hacerla para entrar en el paraíso, entonces uno no puede adorar a Dios como la forma como él quiere.